La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hay temas o motivos que aparecen y el tema de la muerte de la madre sería el que también se incorpora de una manera más novelesca, más narrativa, más referencial en este libro del 97. Y las alusiones a Malarne también son relativamente importantes. Hay una tendencia en la poesía de Arturo Carrera a formular dentro de los poemas ciertas discusiones teóricas, podría decirse, sobre la poesía, donde Malarne es aluido. Pero sobre todo porque, digamos, esa frase, la escriba desaparecido, se refiere a una definición de la escritura en un ensayo de Malarne que dice, ¿qué es escribir? Dice, una vaga, antigua, pero celosa práctica. Quien la realiza íntegramente se suprime. Y en otra formulación también de Malarne habla de que la poesía tiene que revisar la desaparición elocutoria del poeta, ¿no? Como la supresión del que escribe en la misma escritura. Son una cierta, un cierto programa, digamos, de despersonalización o de antirromanticismo, podemos decir que hay en Malarne. Pero bueno, hay una otra frase de Fernando de Malarne que compara la escritura con el cielo y dice, ¿quién pudiera escribir, como en el cielo estrellado, letras de luz sobre fondo oscuro? Dice, en vez de lo que hacemos, que es oscurezar la página con letras negras. Entonces el libro de Arturo intentaría, digamos, dar vuelta el formato ritual de los libros y escribir, digamos, sobre fondo negro, este es lo que me llamaba el alfabeto de los astros, un poco de la poeta de luz. Este libro se continúa casi inmediatamente con un poema visual bastante, todavía más extremo que desde el 73, que se llama Momento de simetría, que uno lo ha traído para mostrarlo, aunque también hay una versión digital, que también podría mostrarlo si estuviera la computadora. Es como un desplegable que tiene, digamos, de un lado es blanco con unas explicaciones, con unos textos teóricos sobre astronomía y sobre a quién está dedicado esa plaqueta, Momento de simetría, que la escriba Arturo Carrera cuando muere Alejandra Pizarni, de quien era amigo. Entonces le dedica como esta especie de homenaje póstumo a Alejandra Pizarni, y cuando uno lo despliega, que es bastante grande, como un mapa, es también todo negro, con letras como dispersas, blancas, como si fueran constelaciones, digamos, así a simple vista. Aparece un mapa del cielo, un mapa astronómico, y tiene como una línea de medio, que es el momento de simetría, que es el del encuentro de Arturo Carrera y Alejandra Pizarni, y se van como expandiendo los grupos de palabras que además tienen distintas tipografías y se van como desirachando por ahí las palabras hacia los márgenes de este mapa. Hay unos jóvenes por ahí en fines de los 90 que lo digitalizaron, y bueno, entonces uno puede hacerles un leer un poco porque en el original hay que leerlo con lupa, por ahí las letras. Está hecho en el 73 sin computadoras, con una especie de artesanía, letra por letra, de ese diseño. Y, digamos, eso también sería una respuesta nueva a Malarme, incluso como una especie de radicalización de uno de los últimos textos de Malarme, que publicó un año antes de morirse, que es El golpe de dados, que lo conocerán en ese poema, que se va desarmando en la página, donde hay, digamos, una especie de explosión de la frase y se va siguiendo lo que Malarme llama las subdivisiones prismáticas de la idea, como que habría que poner en escena una especie de teatro ideal, algo, bueno, en un tema, podríamos decir, filosófico, el poema de Malarme, pero aún así el poema de Malarme sigue manteniendo, a pesar de que desarma el verso, desarma la frase y la línea, sigue teniendo la estructura lógica del libro, es decir, si se lee de izquierda a derecha se va como siguiendo la lógica de la página. El mapa, este momento de simetría, no tiene una orden de lectura, uno puede empezar por cualquier lado, no está organizado para que uno pueda seguirlo, desde arriba a abajo, a la izquierda a la derecha, no tiene ese movimiento disperso. Bueno, por esos libros negros, esa plaqueta y ese libro primero, bueno, que además tenía estos prólogos y menciones de Cervo Sardún, que en esa época venía a la Argentina y de alguna manera importa una serie de cuestiones, con respecto a la escritura, también, vamos en la obra de Cervo Sardún, hay textos de Cervo Sardún sobre la astronomía y sobre cómo los cambios en las teorías de la astronomía de alguna manera inciden en las estéticas, ¿no? Sardún tiene un libro, bueno, tiene un libro grande, se me dice, en general, sobre el barroco, y ahí habla, bueno, de cómo los descubrimientos de Kepler, bueno, y las demostraciones de Copa, tengo que hacer Galileo, etc., inciden en el barroco, barroco a uno, barroco propiamente dicho, en las estéticas de la elipsi, etc., del barroco, y plantea que en el neobarroco incidirían, digamos, las nuevas teorías de la física, como la del Big Bang, etc., ¿no? Incluso hay una cierta relación con la teoría del Big Bang en ese libro, Momento de Simetría, ¿no? Hay un punto del cual se dispersan las palabras hacia los marcas. Bueno, hay una serie de libros después, o sea, con letras negras y fondo blanco, pero escritos con una experimentación muy fuerte sobre el significante, sobre el juego de palabras, muy inscritos en esa corriente del neobarroco, que tienen apariencia de prosa, pero van trabajando con los juegos de significante, juegos de palabras, algunos bastante difíciles de leer, pero bueno, uno que se llama Oro, que es el 75, La partera canta, del 82, mi padre del 83, y esos serían los... Algunos de ellos tienen contratapas de Osvaldo Lamborghini y de otros personajes, digamos, que de alguna manera se inscriben en una versión también un poco argentina del neobarroco, que Néstor Perlonga, que también era un amigo de Ambro Carrera, se llamó el neobarroso, porque decía que en el río de la Plata, el fondo, digamos, del río, le daba otra tonalidad al barroquismo, a esta experimentación lingüística. Y, bueno, presentando en Buenos Aires uno de estos libros, el mismo Severo Saúl y hace como una especie de escala jerárquica de los barroquismos, y dice una frase que ha quedado registrada, necesita a veces para describir ese momento en la obra de Carrera de Sarduy, en la presentación de un libro, dice, Carrera es a Sarduy, lo que Sarduy es a Lesama, lo que Lesama es a Góngora, lo que Góngora es a Dios. Y en esa escala celestial, digamos, iría como emanando el barroquismo. Pero, curiosamente, en el principio de los 80, en el 82, cuando salen los últimos libros con este estilo, digamos, de proliferación lingüística, por favor, de alguna forma, Arturo Carrera le muestra a Sarduy unas libretitas donde escribía escenas más cotidianas, más sencillas, y Sarduy lo impulsa a editar ese libro, que se llama Arturo y yo, donde empieza, digamos, otra forma de escritura, donde empieza a escribir en una especie de estrofa con muchos blancos en el medio, las estrofas no forman, digamos, son como grupos de texto, como fragmentos, con mucho espacio blanco entre ellos, que caracterizan, digamos, hasta la actualidad una forma gráfica reconocible, digamos, de Carrera. Que en cualquier libro se puede ver así, a simple vista, ¿no? Es esta forma, ¿no? Con estos blancos y... Pero con una temática más anecdótica, más biográfica, más de relato, que incluso Arturo Carrera en ese momento reindica, por un lado, un acercamiento a la temática del paisaje, y a través de la lectura de Juan L. Ortiz, precisamente, introduce, básicamente, bueno, el paisaje de su entorno de infancia y de juventud, de Pringles, de Juan L. Pringles, que es un pueblo agrícola de la Zanura, del sur de Francia, Buenos Aires. En todo ese paisaje, digamos, entra a formar parte de la temática de su poesía. Y, por otro lado, se acerca y toma algunos títulos y epígrafes a lo que se llama el sencillismo, cuyo representante más reconocible, ¿no?, en la historiografía de la poesía sería Valdómero Fernández Moreno. Y, digamos, toma esa temática, digamos, de la vida cotidiana, de lo trivial, de anécdotas con niños, o con diálogos, con personajes, etc., incluso hasta con cierto humor. Arturo y yo, en la edición del 82, 83, la primera, salió. Arturo y yo también tiene una reedición por ahí en el dos mil y pico, que a veces se puede encontrar en una editorial de Córdoba que se llama Arsión, se predica. Tiene la solapa como un chiste sobre el plátero y yo, donde dice, Arturo no es pequeño, ni peludo, ni suave, hace como, juega con eso. Y el mismo personaje del poeta aparece como Arturito, como un maniático que está escribiendo, mientras los otros se le ríen en distintas escenas, generalmente situadas en lugares específicos, ¿no? Y después va a haber muchos poemas en otros libros, por ahí más elaborados en cuanto al desarrollo de la anécdota, que van a estar situados en esas escenas de campo, de la zona de su infancia. Y bueno, lo que se produce, digamos, después, bueno, en varios libros, en los ochenta con ese estilo, y en los noventa empieza a construir como una especie de autobiografía en forma de libros de poema, con investigaciones, podríamos decir, temática bastante específica. Bueno, lo más importante de esos libros son como una especie de trilogía de la cual, primero, se harían los Arturitos de las Parcas, que es una reconstrucción, bueno, en parte de la... está el acontecimiento de la muerte de su madre cuando él tiene diecisiete meses, o sea que no tiene memoria, podríamos decir, de ese acontecimiento, y los crían, digamos, su abuela y las tías, etcétera, todas las mujeres de su infancia aparecen como Parcas, en este caso, y este sería el libro de las mujeres de la infancia, después de criado, que se publica en España y que se llama el Tratado de las Sensaciones, que es el libro de los varones, y de los varones que se dedican al campo, y del padre, y los tíos, etcétera, que tiene una... que indaga en ese tema, y el tercero de esa... que cierra como ese... ese tríptico se llama Potlatch, que salió por ahí por el dos mil y pico, en la historia de Intersona también, que, según dice el prólogo, el mismo autor en el libro, es como aquello que une toda esta genealogía, porque une, digamos, como ese mundo, y qué es el dinero, y la circulación del dinero, y el gasto. Otras palabras, digamos, de la antropología, que quiere decir gasto, que quiere decir regalo, en realidad, que ha sido elaborada, teóricamente, por un antropólogo bastante antiguo, ya no, Marcel Moss, en un libro se llama El Enzado sobre el Don, un antropólogo que era maestro de la generación de Lévi-Strauss, o sea, anterior a Lévi-Strauss, que en el año 20, escribe ese sensato, donde plantea una teoría, digamos, una economía, de ciertos pueblos primitivos, que no está basada en el trueque, o en el intercambio de utilidades, sino en el gasto, donde la práctica del potlash, que ya había sido definida así por antropólogos de campo, digamos, en tribus norteamericanas, de indios, consistía en determinadas festividades, bodas, o funerales, etcétera, que organizaba, digamos, una fiesta, le regalaba a los otros obsegios bastante desunduosos, que obligaban, que le ponían en deuda al otro, ¿no? y el personaje que hacía este potlash, o este gasto, obtenía prestigio, ¿no? Y el prestigio crecía en la medida en que uno más daba. Por supuesto, después, en la siguiente fiesta, otros tenían que volver a dar, y así se producía una especie de usura infinita, donde, en realidad, todos estaban obligados a gastar, pero nunca había, digamos, la existencia de los bienes no alcanzado para todo el gasto, era como un crédito al revés. Y entonces, por lo tanto, digamos, lo planteamos, es que habría que poner, repensar, digamos, la idea de la economía clásica que planteaba que el origen del intercambio se había dado en el trueque por la necesidad, por lo que uno necesita el otro, y no en la necesidad de dar, ¿no? Incluso en potlash, a veces, tomaba forma destructiva, digamos, y lo que se daba se sacrificaba, digamos, se destruían, se destruían cosas en honor a que era el que se destinaba el potlash. Por lo tanto, bueno, es como una idea bastante curiosa de la economía, pero que también tiene su interpretación filosófica, sobre todo en un filósofo que se llama Bataille, Joss Bataille, que era, conocía a Marcel Moss, y también por esos años, un poco después, en la década del 30, publica un ensayo que se llama La Noción de Gasto, donde plantea una idea sobre la economía en general basada en el gasto improductivo, como que en el fondo las ciudades no existen para producir bienes que las hagan sustentables, para producir y reproducir su propia estructura, sino que el fin último no sea el gasto improductivo o el gasto simbólico, es decir, que lo que se demostraba en el análisis etnográfico o antropológico era que las tribus no existían para sostenerse o no producían bienes para sostenerse, sino que se sostenían para gastarse, es decir, para tener dioses, etc., cosas que no son útiles. Hay como una incomprensión de eso en la expulsión a los indios franqueles, ¿no? Porque Mansilla se queja de que los indios son muy pedigüeños y nunca piensa bien por qué. Y además enseguida mirapidan todo. Hay una novela de César Aira muy interesante, una de las primeras que son sobre indios como Emma la cautiva, donde los indios viven una especie de lujo justamente porque todo lo gastan, digamos, no acumulan nada y enseguida entran a experimentar con sustancias, a empriar, etc., porque, digamos, el consumo o la consumación de la cosa es lo que realmente interesa y en todo caso la ganancia espiritual, digamos, religiosa, si quiere, o mística, que se obtiene de la fiesta. Digamos, lo que dice Bantel es que la sociedad existe para la fiesta y no que la fiesta es como una especie de suplemento a la economía de la utilidad. y plantea que en la sociedad occidental hay como una represión del gasto pero que sin embargo sigue estando, ¿no? El lujo, el deporte, la poesía, el arte, la religión, todo eso es gasto improductivo. Pero bueno, ese salto es una noción de gasto citado por Arturo Carrera en su libro Potlans como una fuente. ¿Y eso no se abraza con esa noción de la estética del desperdicio en el barroco? Sí, claro, el derroche, ¿no? Pasa de un poco viene de estar bastante relacionado con esa cuestión, incluso con una eficacia simbólica de la palabra que no depende de una intencionalidad, ¿no? Ni tampoco de una referencia. Hay uno de los libros de Arturo Carrera que se llama La partera canta de su época barroca, uno de los últimos, en el año 82, que está basado en un ensayo de Lévi-Strauss que se llama La eficacia simbólica. Como ven, Arturo Carrera lee mucho, digamos, bueno, todos los poemas leen mucho, pero Arturo Carrera lo pone dentro de los libros, digamos, los ensayos, las teorías que inserta dentro de los poemas, la cita. El ensayo de Lévi-Strauss La eficacia simbólica está, bueno, en uno de los dos tomos de Antropología Cultural, el ensayo viejo de los 60 de ese año, que es sobre un, digamos, plantea cómo ciertos rituales, ciertos cantos y poemas de ciertas tribus producen cambios físicos y curan por la palabra. Entonces, el ejemplo que da es de un canto de una partera del norte de Sudamérica, que, digamos, le destrozita bastantes fragmentos del poema, que es muy largo, donde, cuando la parturienta, cuando la embarazada tiene mal acomodado el chico, la partera le canta esto durante una serie de días y se acomoda el chico y nace. No hay otra solución, además, en esa tribuna. Ese funcionamiento, esa eficacia simbólica, perspectiva de la palabra es lo que le da título al ensayo de Lévi-Strauss y el libro-poema es como un libro todo unitario, digamos, de un solo eje temático de la partera que canta, de Arturo cita, digamos, estos poemas que aparecen en el cerdo del evitro de estos poemas, digamos, de los indios precolombinos, por el precolombino, porque se había venido el colombino, pero se supone que el canto es la anterior. Bueno, si les interesa el Batay, después de escribir este ensayo de los legatos, hacia los años 50, escribe como una especie de economía general de la sociedad contemporánea el fundamento sería este elemento improductivo que se llama la parte maldita del ensayo de la economía general. La parte maldita. O sea, porque justamente sería como todo aquello que no está incluido dentro de lo útil, pero que finalmente sería el objetivo para el cual existe el grupo social. Un poco invirtiendo la racionalidad o el racionalismo de la economía tradicional, digamos, que calcula todo el movimiento en base a ganancia o beneficio, en base a una especie de sujeto racional que solo obedece a su interés para producir los intercambios. Y eso dentro de una gran visión, digamos, de Batall sobre lo que él llama los elementos heterogéneos que entran en contraste con los elementos homogéneos de la sociedad. Bueno, hay traducciones de Lenzado de Batall en una antología que está en la realidad que se llama La Concuración Sagrada, está en Noción de Gasto, la parte más dista está en la editorial española y ahora estará en una reedición en una editorial de Buenos Aires que creo que es las 40. Pero bueno, Batall es todo un mundo ahí filosófico. Bueno, ese libro cierra esta trilogía sobre la infancia, digamos, la reconstrucción de la infancia que hace Arturo Carrera de su propia infancia y de su entorno. Una reconstrucción bastante peculiar, poética, digamos, pero que tiene elementos novelesco, narrativo, incluso documental. en Potlas introduce algo que no estaba en otros dos partes, podemos decir, de la trilogía que es que tiene secciones con poemas con esta forma, digamos, que esa es característica suya de estos poemas con grandes blancos, con una especie de narrativa fragmentada o discontinua por destellos y entre sección y sección de poemas que tienen en sus títulos. Hay como una sección que se llaman Tata que son como transcripciones en prosa de entrevistas, supuestas entrevistas que le hace a gente de su generación, gente que no son escritores, digamos, vecinos, parientes, etcétera, no salen tampoco explícitamente nombrados ni aparecen preguntas sino que aparecen como textos que serían respuestas a qué recuerda cada uno del dinero de su infancia, qué recuerda del dinero que daban los padrinos, de las monedas que traían el ratón Pérez, de las estampillas de ahorro postal que se juntaban en el colegio, de las figuritas, etcétera, todo lo que tiene este carácter como simbólico del intercambio justamente en la infancia cuando tiene cierto carácter como mágico en la medida en la medida en que no hay un cálculo específico de para qué hace falta el dinero, hay como esta especie de circulación que además está liada a una serie de mitos que le permiten a Arturo Carrera hacer varios poemas también sobre los Reyes Magos, el Rondón Pérez y cualquier otro personaje que viene a dejar y llevar y traer distintos elementos. esa especie de respuesta o de testimonios aparecen digamos intercalados entre las secciones del poema y es como un momento de investigación podría decirse. En el caso del libro El Capito de las Parcas lo que aparecen es bueno testimonios de estas tías o hermanas de la abuela o hermanas de la madre o tías que tuvieron en su infancia que le relatan digamos distintos acontecimientos y que están como revestidas o sobreimpuestas con la figura esta de las Parcas de las Parcas de la mitología de la antigüedad pero no tanto en el sentido de digamos como fatal o de la muerte a la que uno suele asociarla aunque en algún sentido indican un poco la muerte porque narran la muerte de la madre del poeta pero también en el sentido de que son diosas ligadas al nacimiento y al hilado del destino ¿no? porque en el libro aparecen epígrafes de textos de Platón o de textos de enciclopedias que cuentan como la función de las Parcas o las Moiras en griego donde bueno hay una que corta el hilo pero las otras dos hilan la vida digamos ¿no? y están ligadas a en la misma mitología antigua a las divinidades del nacimiento y al destino vital digamos de cada uno hay un poema creo que está aludido en el libro de Arturo Carrera pero que es bastante famoso de Catulo que se llama el epitalamio de Teti y Peleo o las bodas de Teti y Peleo donde las Parcas les regalan con un tapiz a Teti y Peleo que son padres de Aquiles donde está todo el destino de Aquiles digamos que sería la herida destino heroico digamos tejido por estas hilanderas ¿no? por lo tanto bueno están ligadas a esta cuestión del nacimiento y al señalamiento del destino el otro elemento del título también refiere a una aclaración porque es como una especie de arcaísmo sería una especie de oxímoron porque es un arcaísmo sencillista porque vespertillo es una forma un poco ulterana extraída del latín de decirle al murciélago porque el murciélago en latín se dice vespertilio vespertilioni y como que construye bueno y en italiano se dice vespertilio vespertilio también en plural en el mismo apenas empieza el libro antes del prólogo hay una especie de explicación sobre sobre el partillo ¿no? un pequeño murciélago que sale a pasear al atardecer etcétera etcétera hay algo y que a su vez sea una palabra extraña un arcaísmo hay algo también un poco juanelesco ¿no? en este título pero bueno además de literalmente ser referirse a esta al animal digamos al murciélago bueno hay una especie de simbología que aparece en el libro porque en la tradición renacentista en la tradición de la emblemática el murciélago está asociado a la melancolía ¿no? y al luto o al duelo bueno en un grabado de burero que es muy famoso que se llama melancolía 1 que hay un ángel a pesar de un grado con un montón de libros con objetos técnicos alrededor tiene un murciélago que sostiene el cartel que dice melancolía arriba delante y bueno tiene como varias funciones metafóricas dentro del libro ¿no? incluso hay un poema que después podemos si lo puedo leer que plantea como la reconstrucción descriptiva ¿no? bastante sensorial y visual de la calle de la casa de la infancia de los elementos de los negocios de los vecinos etcétera que había en la calle y va a ser interrumpido por un tip tip por una especie de radar que tantearía ese espacio y lo volvería de modo plasmable ¿no? como que el poeta se identifica con esta forma de construcción del espacio por por sonoridad que es lo que hace un murciélago el bueno el libro tiene como esta tiene como un objetivo imposible podría decirse que en ese sentido sería como intentar contar una experiencia que en realidad no se puede tener porque lo que se intenta contar es como la memoria de la muerte de la madre pero el personaje digamos o el yo o el poeta de alguna manera está ciego como lo anunciara con respecto a esa muerte porque al año y meses no podía registrar digamos ¿no? y entonces está todo el tiempo escuchando relatos de cómo ocurre ese acontecimiento de qué pasa con su infancia y también hay como una especie de pequeño rastreo documental bueno más allá que sean ficciones o no hay transcripciones de estos relatos de las mujeres hay cartas que el padre le mandaba del campo a la madre que están transcritas así y versificadas de alguna manera y hay descripciones de fotografías que también se plantean como una especie de misterio ¿no? porque bueno hay con respecto a la cuestión de la de la experiencia y esta estos filósofos que yo mencionaba a ser como Walter Benjamin tienen un pequeño ensayo que se llama Breve Historia de la Fotografía donde de alguna manera repone algo que había dado por desaparecido en el ensayo que se llama la obra de arte en la era de reproducción técnica porque ahí plantea que hay como un aura en la fotografía o sea que la fotografía de la obra de arte le quita el aura al original uno se enfrenta a la reproducción como una especie de artefacto nuevo que amplía la difusión etcétera y esto elimina lo que le llaman lo cultural o lo misterioso del original pero la fotografía de rostros la fotografía de gente que eso es lo que principalmente va a ser la fotografía en su larga historia repone de alguna manera el aura de ese rostro y sobre todo porque llama aura a unas manchas blancas que aparecen alrededor de las caras en las primeras fotografías que requerían mucho tiempo de exposición y donde la gente estaba como inmovilizada y eso le hacía como un halo que incluso después cuando ya eso técnicamente desaparece la misma fotografía artística del principio del siglo XX fabricaba ese halo para darle un tono antiguo lo que tocaba pero ahí hay como algo aurático o misterioso que es esa presencia o ese registro químico de elementos que se queman con la luz en la película de un rostro que efectivamente fue algo único y repetible y sobre todo un rostro de alguien que muere en ese sentido incluso hay una serie de poemas que plantean esta interrogante sobre bueno la presencia del aquí ahora de un cuerpo específico que estuvo delante de ese artefacto y que ese clic lo detiene ahí en un instante y que por otro lado tanto en Benjamin como en un libro muy lindo de Roland Barthes sobre la fotografía se plantea como que la fotografía en el clic está destinada a la muerte es decir esta fotografía va a adquirir porque ese clic pone ahí una fecha y un sentido que puede ser leído después pensando bueno estará vivo qué fue la vida de tal sujeto que tiene tal fecha etcétera así le Bartes tiene un libro que se llama La Cámara Lúcida que curiosamente es un libro sobre la muerte de la madre no sé si le han hecho ese libro que es muy bueno bueno uno del último libro de Bartes que tiene como toda una primera parte de teoría de la fotografía de explicación de la historia de la fotografía y análisis de fotos que le interesan en esa historia de fotógrafos bastante primitivos hasta fotógrafos de los años 60 70 hasta el pop donde ve esta cuestión de esa captación del instante y la relación con la muerte pero después tiene una segunda parte donde habla de una foto de su madre que ha muerto que él no pone pero que analiza como la presencia misma que él puede reconocer a la madre en esa foto y no en otras fotos de la madre y habla de este carácter como luctuoso de la foto bueno el lo que tiene también como estas estas voces estos testimonios estas recuperaciones de cartas y fotos y varias escenas donde se se narran anécdotas de la infancia y sobre todo la permanente duda sobre la accesibilidad o la posibilidad de recordar del mismo poeta plantean una especie de escenario bueno autobiográfico que también sería como novelístico es como una novela familiar que se va desarrollando en los en los poetas hay como pequeñas investigaciones de de historias y en ese sentido bueno en la mayoría de los libros de Arturo Carrera tienen como una idea muy fuerte de libro es decir que el libro desarrolla todo una cierta idea y hay como en las citas y en los epígrafes y en el armado de las secciones como una especie de trabajo investigativo podríamos decir más allá de la cuestión de la inspiración poética ¿no? y y lo que parece como novelesco bueno obviamente no es la forma de la novela digamos con un narrador ni tampoco hay una continuidad entre los poemas que pueda uno desarrollar a la manera del capítulo sino que son como la unidad mínima novelesca pero no la novela ¿no? como una especie de unidad mínima de la ficción familiar o de fragmento o de cispazo un poco a la manera en que hablando de Bartes Bartes planteaba que había una unidad mínima de la biografía que era el biografema que no era el relato de todos los cronológicos digamos de las biografías que por otro lado es siempre una construcción sino que era como una una anécdota o unidad mínima de la de la biografía que de alguna manera caracterizaba toda una vida en un solo momento ¿no? que eso del biografema lo lo construye Bartes para contar su propia biografía que también es muy divertida que se llama Bartes por Bartes que está contando todo en tercera persona donde él habla de Bartes y pone fotos de él y va haciendo como teorías sobre lo biográfico en ese en ese libro pero Arturo Carré tiene un libro bastante curioso también pero no sé si saldrá en algo reunido porque es un libro en colaboración que se llama Teoría del Cielo Teoría del Cielo que escribió con Teresa Arijón salió en Planeta hace unos años 90 en una colección extraña de la historia de Planeta y era como biografema de artistas pintores y poetas latinoamericanos casi todos que les interesaba particularmente y de donde sacaban ya sea de los poemas o de algún reportaje o de cualquier otro testimonio una especie de micro relato o de pequeña página que definía a cada uno que era como su biografema o ese momento que le daba un cierto tono a la existencia completa de ese ser de esa individualidad y el libro además plantea esta cuestión de biografema en el prólogo pero después tiene una especie de despliegue bastante extraño también porque están organizados por fenómenos astronómicos hay supernova hay enanas blancas hay distintos cada grupo de escritores poetas pintores etcétera pertenecen a un fenómeno galáctico por eso de una teoría del cielo siguiendo esta esta especie de interés juvenil que tiene Arroyo Carrera por la astronomía hay un libro también del 94 que es muy interesante porque ahí hay es un libro con mucho registro de la experiencia contemporánea es un libro que fue muy leído por los jóvenes de los 90 tiene por ejemplo un poema sobre la discoteca que se llama una disco toda una descripción ha sido bailar en la discoteca pero en el estilo con un estilo bastante digamos hay como una discusión sobre la poesía dentro de la discoteca mientras no pueden escucharse por el ruido los que hablan y de todos modos se va desarrollando como una especie de idea sobre la poesía pero bueno ese libro se llama La banda oscura de Alejandro del 94 y el título alude a un astrónomo griego del siglo II después de Cristo Alejandro de Afrodisias que descubrió por eso se llama así a lo que descubrió una franja oscura que separa en el arco iris las dos los dos despliegues de colores yo nunca lo vi pero los astrónomos dicen que existe un meteorólogo en este caso se llama La banda oscura de Alejandro a una pequeña línea oscura o negra que separa las dos las dos franjas que repiten los colores en el arco iris y todo el digamos gran parte de los colores del libro anuden en algún momento el arco iris el de la discoteca por ejemplo hay un arco iris con las luces de la discoteca que están ahí de escritor pero bueno esta presencia de lo de lo científico incluso es bastante frecuente en este poema bueno el libro incluso comienza con una alusión con un poema que incluye aunque también estaré aquí pero una alusión a unas investigaciones etnográficas de antropólogos argentinos que encuentran en Montehermoso cerca de Pribles unas huellas en una piedra que quedó petrificada de seres humanos de no sé 700 años antes de Cristo no sé que como una y en esas huellas hay huellas de niños con sus madres y entonces relata digamos describe ese movimiento etnográfico bueno además está dentro del paisaje de su zona porque también un poco imitando a Juan L bueno aparte desde los 80 en adelante en todas estas últimas etapas incluso en libros ahora muy recientes Arturo García se construye como una zona ahí en los alrededores de Pribles una zona donde se desarrolla su poesía hay un libro que debe ser como del 2010 o quizá más cerca que se llama Las Cuatro Estaciones que se debe poder conseguir que son cuatro estaciones de tren que rodean ahí la zona de Pribles y también son las estaciones del año etcétera pero bueno describiendo estas estas huellas antropológicas bueno es como el primer acercamiento a la ausencia de la madre estas huellas de niñitos que van de la mano con sus madres mil años atrás o no aparecen miles de años atrás y que quedan grabadas en esa en esa piedra un poco porque lo que sostendría el libro es que a pesar de que no hay memoria la huella sigue estando no sé eso sería como una cuestión no o sea el a pesar de que no haya un relato o de una experiencia vivida en primera persona eso permanece ahí como incluso físicamente bueno y con respecto a la cuestión de la de este trabajo sobre las fotos bueno el hay también una recuperación obviamente de las vidas de estas mujeres que lo crían y que aparecen como jóvenes parcas como un testimonio que también está remitido hacia el pasado y entonces hay poemas donde aparecen con nombres vegetarianos y poemas que se titulan Agatha Venera Angelina pero después hay otro poema donde las mismas personas que se llaman Atropos Cloto y Láquesis o sea los nombres de las barcas griegas pero son como conversaciones a veces como de peluquería donde aparecen pero bueno con relación en la cuestión de las de las fotos y también de las sonoridades que iban ocupando esa infancia quería leerles un programa muy breve que justamente se llama Agatha Venera y Angelina que dice así Foto Polaroid y sin embargo toda la velocidad con que fueron resueltas las imágenes se cambia en lentitud para aceptar de ellas lo innecesariamente verdadero son tres mujeres pero una no aparece entera se la ve movida se esconde en la foto y hablan o cantan con la boca de las niñas de la cantoría el mismo brillo cerúleo del mármol en la luz la misma energía bajo los perfumados azahares de los naranjos y sobre la línea pedregosa del vícolo hay un gato sentado Venera sostiene la foto toda ojos con su sombrero negro siempre tan alto como el que pintó Piero de la Francesca ellas sueñan en dialecto Navolta cera cuu cera cera navecchia cachiculatera ogni tanto y tabo en punto setete docu caora tu cuntu eso es dialecto siciliano está traducido acá como una especie de cantilena que aparece varias veces porque bueno justamente el personaje de la abuela que lo cría que era siciliana la madre de su madre era analfabeta y recitaba estas cantilenas también y como más testimonial un poquito entre otro que en otra sección que se llama Atropos Cloto La Aquesis tiene como estas estrofas o fragmentos entrecomillados hay mucho juego entre las voces de otros y las voces y la voz que sería la del poeta no hay muchas comillas y signos de diálogo mirá este almohadón que iba a pintar tu mamá y quedó marcado por ella no se sabe si son vestidos pájaros o puentes ¿ves este mantel? también lo iba a terminar cuando volviera de Buenos Aires tantas cerezas algunos ramilletes faltan las uvas están un poco detenidas yo no sabía que no estaba fijado y un día lo lavé lo pintó con esa pintura líquida marca Pipeta que ahora está en el armario del abuelo soñamos y soñamos con una forma que va alrededor de nuestro destino a la hora de la siesta cuando las anónimas libélulas se posaban al sol todas las libélulas en la misma dirección hacia el sol como musulmanes rezando hacia la meca nosotras dormíamos y ustedes jugaban libélulas que estallaban que aparecían en un trueno de tornasol macizo que te dejaba ciego ellas ajenas a nuestra preocupación y nosotras cerca de la favorita conciencia rayaban el espacio de la siesta colmándola muchas veces de su evidencia el puente la gaviota recién inaugurada sobre el pillahuincó tu papá pasó tantas veces por ahí raspando con una lengua de gato lijosa la emoción que hace el tiempo unas pisadas y en ellas cada huella y a veces una sola extensa de alguien que pasó corriendo un rastro la medida no del pie sino el interpaso cosas desconocidas y dijo él escabrosas ella baja de la bici señala y sonríe siempre alarmada en la quietud siempre nerviosa bajo los rayos de esa pausada repetición de sensaciones exquisitas pero sospechosas mediocremente alarmantes como el insomnio como una tardía dentición el vuelo de esas libélulas que sacan vida de la luz que nacaran las microscópicas mesetas de unos súbitos delirios en principio de la naturaleza después de la generación y el color en puente sobre toda apariencia sobre todo dibujo dándole si no más vida miedo miedo que pasa sin sentirse y que sentís al otro día por sorpresa la baba plateada del caracol en la pared te hizo también unas sábanas donde bordó tus iniciales me parece que la veo sentada a la cínja en la cocina junto a la ventana ella recibía como Pepita y Amelia va como todas nosotras un desplegable quincenal que se llamaba bordado en blanco costaba 25 centavos y que te acordas de ella no yo no me acuerdo de nada me parece mentira que haya existido una mentira átropos si la naturaleza fuera esta manzana yo no la mordería es como un formato por ahí es típico de una parte central de este libro donde las voces de estas tías de estas pobres barcas que a la vez cuentan algo sobre la madre ausente y está esta especie de permanente duda incluso hay un poema que parece narrar un recuerdo de la madre pero que es la duda de bueno de eso que en psicoanésis se llama recuerdos descubridores o recuerdos construidos que el recuerdo se construye sobre lo que te dicen no sobre lo no se puede distinguir el recuerdo construido sobre el relato que se escucha de la efectiva experiencia en la medida en que la infancia está envuelta en esa nebulosa y esa duda digamos también se aplica incluso a las imágenes a la fotografía bueno lo que podría decirse que también caracteriza estos poemas es que no es como una especie de culminación del poema sino que es como un corte una especie de interrupción donde digamos el instante que se privilegia forma parte de una especie de escena banal escena común una escena muy cotidiana un poco la función del poema o del libro es como el registro o la investigación sobre esta no este cúmulo de información pero también sobre la la cultura misma ¿no? porque se digamos de alguna manera se traen a colación mitologías citas que de alguna manera vienen a poder hacer contable o al menos contorneable alrededor de un cierto vacío este acontecimiento que marca el destino y hay en varios poemas hay como una especie de juego con esta con esta oscilación entre lo casual o lo accidental y lo fatal ¿no? porque en un momento dice a veces el azar es la máscara de la necesidad en el sentido de que esta enfermedad fulminante por la cual se muere de repente esta joven en Pringles que es la madre del poeta digamos podría no haber ocurrido pero sin embargo digamos ese azar o esa casualidad se transforma en causa ¿no? se transforma en necesidad y justamente en ese sentido bueno muchos libros pero en este libro en particular o en esta especie de momento de la obra de Arturo Carrera lo que se intenta explicar es cómo es que se hace posible que aparezca un poeta digamos ¿no? como una especie de novela de formación en la medida en que también está dentro de la de las interrogaciones como teóricas que hay dentro de los poemas de Arturo Carrera cierta duda sobre la poesía o sea sobre la sobre la sobre la importancia de la poesía ¿no? que por ahí en Ortito ahí podemos ver una 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 fe bastante grande en la en la eficacia o en la función redentora de la poesía una fe hídmica ¿no? que en este caso es más irónica más prosaica y donde digamos en todo caso si a alguien le sirve la poesía es el que la hace y hay como una una duda sobre bueno sobre el acto mismo de escribir hay bueno hay versos que en otros libros de Arturo Carrera hay un verso que dice la poesía no es el único bien que hay en el mundo ¿no? y justamente plantea este tipo de de cuestiones el hice como ¿no? el el misterio del del librito de Arturo de la Esparca que ahí podía pensarse que es como una novela de misterio pero que no tiene solución porque lo que lo que se trata de contar o de reconstruir es un origen digamos y en tanto origen se le escapa digamos al mismo sujeto que surge de ese origen y hay varios poemas que hablan sobre la imposibilidad de zararnir el espacio mismo de ese origen ¿no? el primer poema este que habla de huellas de estos petroglifos de esas huellas petrificadas en las costas de de la provincia de Buenos Aires repite como un estribillo que dice no fue en Sicilia no fue aquí ¿no? como que no hay ningún lugar donde eso ocurra digamos donde la huella esté asentada bueno por otro lado quería ya que se mencioné recién leer un poema que tiene como otra característica digamos que no es de estos de los testimonios sino que es como un intento autodestinado digamos de reconstrucción del espacio de la infancia que después hay otros libros que continúan en esta de esta línea hay un libro también de los milíticos que se llama La Inocencia que intenta describir esta misma calle donde está la casa de su abuela que todavía sigue estando ahí una casa muy antigua en ese libro que se llama La Inocencia tienen una particularidad también que lo hace interesante que en la tapa del libro hay una foto de Arturo Carrera cuando tiene un año y medio o dos años de edad más o menos que muere la madre vestido como la usanza de los niños de los años 50 parado en esa calle y entonces el poema que reconstruye ese entorno habla de la foto o sea habla de ese niño que avanza hacia la cámara mientras otro hombre pasa por atrás y habla digamos de de esa misma foto como intento de describir esta calle que en este caso es el objeto digamos del radar del despertillo de este funcionamiento del murciélago es bastante interesante escuchárselo leer al autor porque tiene una voz también bastante particular y él lo dramatiza y entonces la parte de esta onomatopéyica suena un poco mejor que en la lectura que hago yo se llama la calle Stegma que es el nombre específico de la en la calle donde está la casa familia para mirar las tres únicas acacias y esas hojas grandes como manos abiertas tiesas de color verde claro en los corpulentos plátanos la corteza correosa blanquecina manchada por lentas cicatrices y por el desprendimiento continuo en trozos en placas irregulares quebradizas oler y meternos en la boca las cabezuelas ásperas de los frutos un poco amargos fabricar con ellas látigos boleadoras no descartes la rima tip tip no descartes los juegos de palabras tip tip tampoco la pequeña plegaria entre sístole y diáctole tampoco esa repetición sonora que finge medir el tiempo de las sensaciones nada tiene de simular la calle Stegman salvo cada docking cada hojita cada ruido cada color cada voz incluso oída tan solo el paso y salvo la luz poder correr en ella de uno a otro extremo que el sentido de la calle no es el mismo del verso verso versus ir hacia adelante es decir hacia atrás conocer en cada rostro el del amigo vivo en cada palabra la penúltima inerte raptada del sueño en un extremo hay agua pasa el arroyo frío hay tréboles berros flotantes saúces limbreros y en el otro la silueta aún deforme y oscura de la vieja calera de Pellegrinelli contra el oeste fantasma fantasma ninguna precisión sino pura luminiscencia puros puntos de fuga pero frente a tu casa abarcando la esquina está la talabartería de Mazzareno Traversini sus dos enormes cíngers con los cuelos las pretinas pasando entre las risotadas de los muchachos que lo ayudan por ahí entra un carro con cascabeles un silencioso Slimo modelo 36 una Ford A de ningún año tip tip y un chico con su padre cargando una pequeña montura para el supuesto caballito entran por la arcada de las ramas sombrías el olor los sueños palabras que esos seis hombres me dirigieron alguna vez ya no recuerdo más que un murmullo los acentos de un murmullo incluso el de Raúl el más pequeño de los talabarteros tip tip aquella vieja sentada en la puerta es doña Dorotea Migane y le habla a un hombrecito vestido de deportista con una raqueta en la mano pichino el hijo las chicas están adentro tip tip mira mira bien ahora hay una enseguecedora Kawasaki Vulcan EN 500 tip tip no chupes esas bolitas del árbol que te va a dar alergia tip tip allá lo de Merlotti tip tip y abajo lo del archeri tip tip allá lo de Arnaude frente al banco están la billetería de Becky hermano del cigarrero y la tienda La Marina que fue lo de Fernández Saquier donde le compraste a la maestra de primero superior Doña Margarita tiene una especie tiene una especie de altar para lustrarse así Pancho lo lustró a Gardel cuando vino a cantar a Pringles así vio el enorme anillo de oro que tip 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 en el fondo en el fondo de la zapatería está jugando Santina nueve años el patio se comunica con el de la peluquería La Moderna le gusta charlar donde ella con Elba Arabarco que se la pasa tomando huevos pasados por agua después se amaca en Liguera juega en el lavaderito de las peluqueras donde escucha el rompido del agua jabonosa que se traga la enorme batea Santina querés comer una tacada de sandía le pregunta Juan Sorbendo ahí termina esta especie de recorrido urbanístico bueno y esa sería como una de las funciones o de metamorfosis que tiene la figura del murciélago que aparece en otros casos como de manera más presente que es una especie de radar de la memoria que construye el recuerdo porque incluso hay una epígrafe hacia el final también que habla de eso que el el camino no iría digamos hacia camino vital no iría hacia el olvido sino hacia la memoria en una especie de retroceso que se parece a este movimiento del verso eso eso que cita ahí en latín versus ir hacia adelante es decir ir hacia atrás porque bueno versus quiere decir regresar pro versus cuando viene para la palabra prosa es lo que va hacia adelante y es justamente la la definición misma o la única definición posible una vez que ya no hay ninguna regla rítmica visible del verso que se define por el encablamiento es decir verso sería cualquier división de la frase que plantea la posibilidad de una no coincidencia entre lo semántico y lo y lo rítmico ¿no? es decir la posibilidad de que la frase y el verso no coincidan eso es digamos la que justamente es que lo que define el verso es el final el momento de versura o el momento de que en que el sentido cae hacia el verso siguiente y que define sonoramente o retrospectivamente eso como verso definición que está en ese libro que mencioné ayer idea de la prosa de Agamben y a progarle a traduzco unos ensayos de Agamben ahora lo recuerdo que son bastante están orientados a este sentido un ensayo que se llama el final del poema donde Agamben analiza las formas métricas de la época de Dante y de Guido Cavalcanti y de esa poesía las formas métricas en que se cerraba o se finalizaba el poema había como una serie de redobles de la rima que se hacían al final del poema porque justamente como el verso se define por su tendencia a caer en el verso siguiente es decir por no terminar y por lo tanto en que lo rítmico llega hasta un punto y el hilo del sentido sigue siempre el último verso de cada poema es prosa porque no pueden cabalgarse con nada y entonces eso les hacía construir una especie de teoría y una forma métrica especial por la cual el final del poema reenviaba a las rimas anteriores y redoblaba para un poco contrarrestar ese efecto de prosa y justamente es también para analizar el tipo de estilo digamos poético de Arturo Carrera que por momentos es como transcripción digamos de algo que podría ser bastante prosaico no hay un ritmo demasiado definido cuando él lee tiene una entonación muy particular pero también estaría digamos habría una estilización poética en un cierto uso de los hipérbatos y de los epítetos y de ciertas de ciertas adjetivaciones como que no estarían propiamente en el orden del ritmo y por otro lado más hay una clara conciencia de lo visual como como el efecto poético no de de la de la utilización de los de los blancos y de los intervalos digamos entre los fragmentos un poco como una especie de de sistema de mosaicos hay una palabra que le gusta mucho a Arturo Carrera que le aparece en muchos libros en muchos poemas y que es como un bizantinismo porque no es una palabra muy conocida que es téselas las téselas son las piecitas de los mosaicos bizantinos de los mosaicos antiguos digamos o sea esos cuadraditos mínimos con los que están construidos los grandes frescos de mosaico que digamos armarían una figura pero en sí mismos cada una no dice nada sino en esa especie de de colalla y y bueno justamente el poema final de este libro habla de de esa cuestión de las téselas de los rompecabezas y de estos fragmentos que cada uno es por así decir insignificante pero que termina como haciendo produciendo el efecto de un cierto acontecimiento ¿no? que queda ahí marcado incluso lo que recién le daía hace un rato que dice las tías le cuentan sobre la madre que bordaba y toda esta cuestión y le pregunta ¿qué te acordás? y dice no, yo no me acuerdo de nada parece mentira que haya existido al final del libro los últimos versos ellos me dicen que están armando un rompecabezas gigante y lo terminan de armar hay personajes que están en el poema y dice parece mentira ya lo arma o sea el parece mentira negativo se transforma un parece mentira digamos afirmativo que es que de todas esas digamos esas insignificancias o esas trivialidades van construyendo como una especie de imagen que además las teselas generalmente construyen una imagen sagrada ¿no? están en la iglesia y bueno y hay otra línea podríamos decir de lo que sería el tono melancólico el intento de resolver la melancolía en el en el libro que es esta esta idea de la casualidad de haber nacido ¿no? de la casualidad de que se hayan reunido los padres y que hayan nacido digamos justo antes de la catástrofe esa pregunta evidentemente melancólica ¿no? y por tanto el libro arma digamos una genealogía para que ese encuentro casual sea necesario digamos y sea destino y por eso las parcas a la vez son como juegan y son hijas de la noche tienen sus relaciones con lo azaroso pero también son hijas de la necesidad digamos y marcan el destino o señalan digamos el destino porque bueno no les voy a dejar todo el libro pero ahí en una primera parte hay una especie de transcripción de discurso de las dos abuelas materna y paterna que una era digamos ya de una familia ya afincada ahí en la y la otra es la que viene de Sicilia y bueno y después están las cartas digamos afectuosas o amorosas que le manda el padre a la madre porque se quedaba trabajando en el campo digamos hay toda una especie de reconstrucción también del del origen de esta cuestión de este relato de de haber nacido y de esta infancia un poquito largo podemos hacer una pausa no sé si tenemos canfeo que se han ido todos a ver a un filósofo un filósofo este que sale en la televisión es tan rayo de mentira la verdad no sale en el canal de encuentro está a la misma hora hablando acá en la misma facultad de libro organizaron una actividad paralela a la misma hora en el en la plataforma de la bar de bueno vamos a hacer una pausa porque yo quería leer un poema que es un poco largo pero que es fundamental y ya que no van a conseguir el libro hasta que sale la obra completa pero podemos hacer una pausa de cinco minutos para descansar vemos si hay no sé si habrá algo bueno que es un poema que es como bastante más despliega este núcleo narrativo autobiográfico ¿no? un papi de testimonios se llama Mositas que farfullan que es un poco extenso lo voy a leer para que se den una idea dice la cabecita de una novia de azúcar en lo más alto de la torta de bodas de la fuente en una plaza geométrica y nevada la mira apenas reguero de la máquina agrícola del campo blanco limón a pastillaje eso quedé en las formas en el astillado mentira en la histórica porosidad de lo cierto en la manera con que elijo pinceles para pintar lo que sin duda imperceptiblemente mientras preparo el color voy olvidando frases levemente movidas en medio de una vida de muerte en medio de la novia extendida en su ataúd festivo como agua de lluvia que ingrato este apelo de labranza este azar esta belleza indiferente que en el atardecer humea en tres puntos de hoguera tres fuegos anaranjados breves y en tres grises medicinales que ya aceptaron los oscuros árboles y en medio la melancolía amorosa la sensación incierta la pequeña bañera oscilante para la otra carita de ofemia en narciso o para quienes no los conocen o los olvidaron solo el bisel del espejo donde las moscas ensucian con firmes puntos negros el aire reflectante la trama que de cerca disimulan las letras quien abisma el olvidado juego que va transformando un relato mil y una veces escuchado en una cara simple cerulia avejentada quien habla a media voz siempre distante que incluso aun hablando consciente el no diciendo la torpe imitación de un niño pintado peor que las uvas pero soñado con la misma perfección de sus pámpanos quien hubiera temorizado acaso más a los pájaros carroñeros que llamamos chimangos todo sueño nos alcanza como a ella la suerte la primera esposa nos llevaba rama se va a una jarra o caja o bombonera de cuero repujado donde hubo bombones de licor envueltos en papel metálico brillante y una tarjetita que decía y en un papel de calcar el plano de una casa anónima y en un disco poco compacto voces juicio de una casa veraniega las palabras de las mujeres y el negativo de la foto en blanco y negro de un paisaje donde dice el lago de los cuatro cantones y escrito con plumín y tinta china este en 2% 50 pintado sobre terciopelo negro iba despacito de la casa a la casa ponía un pie delante del otro pie sus cuatro ligas agrarias tenían dos colores blancos dos tenues celestes que se estiraban apenas cuando avanzaban enseguida abre la jarra y libera regueros de bruma como males y toda la muerte a excepción de la esperanza que no quiere abandonar la bombonera tu mamá como Pandora con sus dones misteriosos y sus potlash una mentira una trampa encantadora luminosa con su atavío de boda blanco tornasol su canesú bordado con gotas de rocío el pelo empapado por el agua de la noche con su coronita su cestilla de boda sus anillos su irresistible cintura y sus preciosos zapatos es la foto de ese día mirala se estilaba que las novias posaran solas este vestido se lo hizo argentina la mejor modista del mundo si la pobre estuviera te lo explicaría todo mejor que yo es un vestido ideado sobre lo que se usaba en esos años que aparecía en los figurines y en las revistas como el hogar y leo plan que traían páginas con novias pero el de tu mamá es muy sencillo y lindo la falda es de crepsatén con varios bandos fruncidos que terminan en una pequeña tren el corsage es de tuna con florcitas y perlas porque en ese entonces se usaba mucho el bordado con perlas el vero es un tul sostenido con un tocado de flores de azahar de naca y en la mano tiene un ramo enorme de flores naturales no tu mamá no se casó en la iglesia el padre a Mirim le prestó el armonio y la alfombra y la novia digamos salía de allá y se casaba acá fue hermosísimo todas llorábamos había muchas flores blancas quien iba a decir que poco tiempo después se podía morir la idea de que la sepultaran con el vestido de novia me parece que fue de tu papá no se pero eso se usaba también en esa época y era tan joven una canción decía al cielo vestida de novia te vas y cuando la escuchábamos tiempo después con las chicas pensábamos en tu madre la vestimos de novia la pusimos en el cajón hasta con los cintillos la corona y el tul y busión quedaron afuera no me acuerdo por qué las ligas blancas de seda con azahares y las celestes con unas rositas más azules también lo hicimos con un cariño y un dolor enormes era como guardar en su caja una muñeca nueva reciente que no queríamos tocar para no romperla pero a su vez no queríamos guardarla hay lo que te digo le plegamos con dificultad la cola del vestido yo me imaginaba a mí misma como una novia plegable porque somos mujeres infinitamente manipulables y plegables hasta después de muertas ni tu mamá es Pandora ni nosotras somos las parcas porque fuimos muy jóvenes cambiamos como todas las mujeres pero no como diosas y nos reímos y nos reímos mucho bailamos con las buenas noticias mucho cuando llegó el telegrama para que llore y se fuera a trabajar a Entre Ríos nos emocionamos mucho y bailamos un tango muy apretaditas y vos eras muy chico y nos mirabas y estabas muy serio como cuando escribías la S que no te salía hasta que vino Silvia me acuerdo y entonces vos también bailaste con nosotras átropos para que siguen los recuerdos las horribles anécdotas y esas miradas que escrutan esos rascones y destellos blancos que los fotógrafos amaban brillo en las fotos coloreadas a mano para que estas cicatrices blancas estos bordados el realce el gros milán el punto sombra para que el tiempo sucesivo incluso vivir será separado de nosotras y el mundo del futuro mi mundo será el mundo de lo que sucede sin que eso le suceda a nadie un espacio de minutos pasos siguen las heroínas los héroes pero el tiempo para ellos solo puede ser futuro que aceptemos cada inminencia de ritmo de ruido no veo para que apoyarme en el pasado solo cuenta y resiste el instante de un porvenir más inmemorial que memorioso sabrás sabrás que la memoria es un hábito de catástrofe que el efecto del pasado incluso para el complejo arte no cumplirá casi ninguna función la arquesis y esas mujeres que paseaban obsesivamente alrededor de la laguna imprimiendo sin saber las huellas de un afán que no las silencia ni las contradice quienes son sino las que sostienen todavía ahora el uso de la memoria como necesidad cloto trabajar con el pasado es buscar la paradoja del tiempo hay un corazón que late en la matriz del sueño ya cumplido se despierta mordiendo un asfódelo de plástico prueba del porvenir inventando lo ininteligible barato la ilusión que con azar innecesario destruye la imitación el arte de la conciencia la indiferencia del presente vuelve posible el salto de las muchachitas que avanzan la madre como una mentira o tímida potencia el recuerdo como un filo del porvenir en la primera el recuerdo es más locuaz y en el otro la mentira es tartamuda y ciega por eso Atropos nos habla del futuro aparatosamente como mirando el plan de un salvataje de una gran destrucción miente la muerte solo hay vida imprecisa y la áquesis como un aula de tintineo en su verdad nos enseña la imago las imágenes amarillas la promesa para un deslizamiento que nos retiene sin embargo como un vacilante espejito termina no nos podemos hablar del libro que tiene como al mismo tiempo el relato de la mitología y los testimonios que aparecen en la caja de Pandora y también el bueno hasta las lucciones incluso muy veladas porque esta parte que dice la imitación de un niño pintado que ver que las guas se refiere a las guas de Zeus que es una fábula de la pintura de la antigüedad Zeus era un pintor griego en la época clásica griega supuestamente que pintaba tan bien que pintó unas uvas y los pájaros venían a picotear el cuadro es como la fábula de lo mimético no absoluto ni personalista claro bueno si eso es como una gran mentira griega digamos pero pero justamente siempre se lo toma como como un ejemplo de esta cuestión de la imitación y digamos eso es lo que dispara cierta reflexión ahí sobre los colores sobre estos colores que se diluyen a medida que los va tratando de pintar para reconstruir la escena un poco también como cierta falsedad también de la foto y de la imagen no más allá de que la imagen sea una especie de registro sigue siendo digamos la imagen de una ausencia y sigue teniendo este garaje como dubitativo y a su vez todo este relato femenino del vestido etcétera que está bueno de esto podemos dar bastante conmovedores donde justo antes de morir bueno una de las tías cuenta que antes de que muera la madre se va a hacerla permanente a la peruquería entonces el relato de la peruquería y después el instante de la digamos de la enfermedad es como bastante contrastante ¿no? como la revista Leoplán y la tragedia puesta en un mismo plano bueno y permanentemente la pregunta del sentido de esta retrospección o de esta indagación en relación con la vida presente ¿no? o con el mismo impulso o deseo de la escritura hay una bueno hay una especie de teoría extraña en la poesía de Arturo Carrera que hace una analogía entre los poetas y los huérfanos porque todos los poetas son huérfanos y bueno el primer libro escrito como un cartógrafo tiene varios motivos de la orfandad ahí me habla de un caso que dice la orfandad es muda constante ¿no? del estado de muda de los animales que están como en una cierta animación suspendida y ah y tiene libros de ensayo muy interesantes porque como ven hay como un grado reflexivo bastante importante de su poesía uno que salió acá en Rosario que se llama Nacen los Otros que son cuatro conferencias sobre poesía argentina que da en el Centro Cultural Ricardo Rojas es uno de los primeros es una colección que se llama El Escribiente habría que ver si se consigue pero bueno preguntarle a las tripisterbas locales son una serie de conferencias digamos sobre poetas argentinos contemporáneos que van desde bueno ahí habla de Juan L habla de Padeletti habla de de Pizarnik de Alberto Zirri y bueno son unas conferencias dadas a principios de los años 90 yo digo aunque dice mucho sobre la poesía de Alberto Carré sobre las lecturas y como una cierta constelación de otros poetas que se siente próximo Nacen los Otros hay una especie de frase que supuestamente le dice César Aida que dice en poesía siempre nacen los otros eso le da título y todas las conferencias que son bastante poéticas incluso tenía como un artefacto un juguete que hacía sonar un grillo en la sala para como que empezaba así hay un grillo y un grillo y se habla de Juan López que es como un grillo y inventa una especie de teoría sobre el misterio y el secreto diciendo que hay poetas del misterio y poetas del secreto poetas digamos así Juan López sería un poeta del misterio poeta del secreto sería un poeta como más mental más más conceptual ¿no? sí quizás pero es bastante interesante ese libro y con él pues saco otro que son como pensados o conferencias sueltas que son pensados murmurados pensados murmurados está en Mansalva pero lo que pasa es que Mansalva el editor de Mansalva que no lo sé hay algunos libros que yo estuve buscando un libro de Mansalva o en la librería de Rosario y había solamente los que eran de narrativa y más mucho más sí salió que se salió a ver un par de años y hay que ir a hay que ir a donde está la editora de Mansalva que es la librería la internacional argentina que está ahí entre el pared de los últimos libros de carrera de poeta bueno y Arturo Garret también ha hecho algunas traducciones de poetas sobre todo franceses e italianos que también son poetas particularmente elegidos por él por cierta consonancia estilística bueno tradujo una antología bastante grande de Yves Bonnefois en una editorial creo que en pretextos en España se consigue pero es un poco cara y en Bonnefois hay ciertas similitudes formales incluso del poema reflexivo de los fragmentos con mucho blanco intermedio y bueno y hay dos hasta ahora hay dos únicos libros de crítica dedicados a la obra de Arturo Carrera que como tienen muchas referencias por ahí de filosofía de cultura etcétera y también referencias estilísticas porque digamos los libros sobre Arturo Carrera tienen que reconstruir toda esa época del neobarroco de las relaciones con Sarduy con Perlón con Pablo y luego tienen que ver todo este otro desplazamiento hacia lo biográfico lo más narrativo o cierta experiencia que se empieza a contar y por tanto a veces no hay como mucho para desarrollar incluso historiográficamente hay un libro que es como una tesis doctoral de Nancy Fernández que está publicado en Beatriz Litero creo que no no se llama algo de la obra de Arturo Carrera etcétera etcétera que es bastante minucioso y luego hay un libro como más ensayístico de una profesora de Córdoba que se llama Muerte e Infancia en la Poesía de Arturo Carrera que no sigue digamos libro por libro como el de Nancy Fernández sino que toma como un tema como estos temas de la muerte en infancia que son muy constantes y los ve en una cierta cantidad de textos y sobre todo digamos también lo que se puede rastrear son todas estas pequeñas citas a veces hay citas ocultas digamos dentro de los poemas yo recuerdo una vez en un libro de San Schindler en Corner que es sobre sus propios hijos hay otro libro sobre su infancia que es del año 89 bueno por ejemplo el de Nancy Fernández en Corner primero alude a una obra musical de Debussy que Debussy le estriba a su hijo al rincón de los niños pero hay un momento en que está tratando de darle de comer a la hija que la hija no quiere comer nada y empieza a citar una parte de un poema de Macedonio Fernández que se llama Elena de la Muerte donde Macedonio habla de la de la mujer de él muerta como una niña que juega y se esconde de la muerte y da vueltas alrededor de una madre y hace como una bueno y yo cuando lo leí le dije ya tú le dices sacate le sacate unos versos textuales digamos a Macedonio y dice eso es el primero que se da cuenta yo sí no se da cuenta de nada y se va a sacar de todo lado que después nadie lo registra y bueno por ejemplo esa cuestión del grillo aunque hay un poema de hay una serie de poemas de Juaneles sobre el grillo pero ya en Juaneles son citas de una de unas observaciones de Maramé y en Arturo Carrera también en el libro Potlash hay un poema sobre el grillo porque hay una carta famosa que me la manda un amigo donde le cuenta que él va paseando por el campo con una muchacha que la muchacha va cantando o hablando delante de él y él escucha el sonido del grillo y entonces dice qué diferencia es entre la voz de la mujer que está acribillada de nada atravesada por la muerte y la voz una y no descompuesta del grillo que es la voz de la naturaleza y dice Maramé toda toda la la felicidad o la la alegría de no estar separado en materia y espíritu está en esa voz una y no descompuesta no dividida digamos del grillo en la medida que el grillo en su canto no está separado de la naturaleza no está separado de la materia del pensamiento o el cuerpo de las palabras esa ocurrencia digamos de Maramé en esa carta bueno que tiene que ver con esta idea que tiene Maramé del defecto de las lenguas o sea que el problema de nombrar las cosas o de contarlas o de de la referencia es que decía Maramé que es muy leído por Arturo Carrera el nombre es la ausencia de la cosa dice un ensayo yo digo flor y me refiero a la ausente de todo ramo es como que la palabra sustrae la referencia entonces para que la cosa se haga presente hay que hacer toda una construcción poética para remediar el defecto de lengua dice Maramé las lenguas son defectuosas digamos no tienen esta falla en la medida hay muchas falta la lengua suprema cada una tiene un un problema para referir digamos todas juntas serían la lengua suprema que no existe una especie de naturaleza del lenguaje y y entonces el verso o la poesía intenta remediar esa arbitrariedad de las palabras ¿no? en otro momento se retriba a la palabra noche en francés dice yo digo hui que es noche y la claridad de esas vocales me impide que aparezca lo nocturno entonces para decirlo nocturno o noche necesito palabras más oscuras más graves dice en cambio yu es oscura y dice el día ¿no? obvio así repiéndose a su propio esa esa no necesidad o ese azar por el cual un sonido se refiere a una cosa o un concepto es lo que el poema tendría que remediar porque el poema al incluir dentro de una estructura sonora dentro de una estructura lingüística específica ¿no? elaborado sugestiva de la palabra le da una necesariedad al sonido o sea le vuelve a poner un carácter un carácter necesario a cómo suena la palabra además de la cosa que finalmente queda digamos como Manarmé decía no es que no había que nombrar cosas sino que había que evocarla y que eso podría estar más cerca de la presencia de la cosa en el poema que el simple nombre o la descripción y hay digamos como un rodeo también Manarméano si se quiere en la poesía de Arturo ¿no? bueno y esa esa cuestión de la mitología del grillo viene de esa famosa carta sobre la voz una y no descompuesta y hay así como está en ese poema que les leí sobre el tip tip hay otro poema sobre el cri cri donde aparece el grillo digamos interviniendo las estrofas esa 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 es aromatopeya ¿no? bueno y en parte la 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 ruptura o lo que Manarmé llamaba la crisis del verso era que esta forma de remediar la sonoridad que era el verso también estaba dejando de cumplir esa función ¿no? y que por lo tanto para que apareciera directamente el pensamiento había que romperlo y por eso escribe el golpe de dados ¿no? decía pensar es escribir sin accesorios sin accesorios como tratar de que el pensamiento mismo más allá de la de la estructura sintáctica se viera en estas subdivisiones de la idea y sobre todo lo que se ausenta en en el lenguaje o en la expresión y lo que se ausenta en la misma escritura es el que escribe ¿no? ¿no? hay como una imposibilidad por principio de que en el lenguaje se diga la presencia del que habla porque yo no necesitan más que a la función interna al lenguaje del locutor por eso decía Malarmé quien realiza íntegramente la escritura y quien digamos pone todo del lado de la escritura se suprime en la realidad ¿no? ese proceso como de bueno que es un programa también de despersonalización de la de la poesía que ayer lo mencionamos porque Juan el artista también hablaba de eso ¿no? de que para que apareciera la naturaleza o la presencia del paisaje había que suprimir el yo digamos ¿no? o por lo menos introducirse en una cierta despersonalización y en ese poema que le leí recién es bastante curioso porque casi todos los fragmentos incluso los que parecen reflexiones sobre la escritura del poema también aparecen entre comillas como si fueran partes por lo menos no se sabe si son alguna de estas tías que están hablando o el nuevo poeta también es un personaje entrecomillado que dialoga con con los recuerdos de de las mujeres ¿no? bueno y hay un problema en Manami como que justamente toda esta operación nos lleva a cierta imposibilidad quizá de escribir ¿no? la obra poética en Manami es bastante exigua porque decía excavando el verso profundizando esta forma encontré la nada la nada que decir digamos la pura y bueno el tema del golpe de dados golpe de dados jamás abolirá el azar es la frase que enmarca todas las otras microfrases o constelaciones de semántica se refiere al poema aún cuando el poema salga y pueda sugerir la presencia del instante de la experiencia de la cosa eso en el fondo es azar y esa suerte de que exista el poema no anula el hecho de que el lenguaje no dice nada y además bueno todo eso aparece como una especie de naufragio del pensamiento y yo diría que ahí es obviamente hay muchas distancias históricas y cultural pero hay en la en la proliferación y en la abundancia de la escritura de la prueba de la carrera no nos cuesta la quintena de libros que hay una especie de un discurso del método podríamos decir de la duda sobre la poesía pero sin embargo una una apuesta bastante fuerte por la palabra porque hay una cosa que que incide un poco como fondo en la poesía de arturo también lectura teórica experiencia que es que a pesar de todo la palabra es eficaz o produce efecto incluso algo que arturo carrera llama su plegaria psicoanalítica porque a él le gusta mucho psicoanalizarse o no sé si le gusta o si no puede hacer otra cosa pero hay algo digamos de la pronunciación o la construcción de palabras o la acumulación o la como lo llaman también en otro momento Arturo Carrera la tesaurización o el tesoramiento de las palabras este registrar que finalmente tiene su eficacia más allá del carácter siempre blindando con la ficción esa cuestión entre la mentira y el acontecimiento verdadero que está todo el tiempo en este libro es decir el acontecimiento de la muerte que parece mentira que se lo cuenta parece un relato novelesco las fotos parecen demasiado pintadas etc eso no altera digamos la eficacia y eso viene del parte viene del barroco también Severo Sarduy muy amigo de Arturo Carrera que recuerdo bastante bien cuando yo lo conocí Arturo Carrera estaba en Córdoba y justo muere Severo Sarduy cuando está en Córdoba y lo afectó bastante y Severo Sarduy en su libro sobre el barroco hablaba de la teoría barroca del signo eficaz que viene del barroco primer barroco ¿no? en el concilio de Trento la contrarreforma dictamina la eficacia del signo que quiere decir un movimiento católico así antiprotestante que no era que lo que lo que hacía valio un sacramento no era la conciencia o la fe o lo que uno pusiera ahí voluntariamente sino el signo mismo ¿no? y por eso el bautismo y esas cosas funcionan sin conciencia del personaje o sea el signo eficaz el signo católico pero eso lo trataba Sarduy digamos a la literatura ¿no? donde aún la simulación o la construcción falsa que muchas veces tenía que asumirse incluso en la exposición de teorías finalmente funcionaba o construía un mundo y ese mundo en ese mundo se podía estar eso creo que está bueno dentro de los mensajes en el sur barroco en un mundo que se llama barroco específicamente y que también es una posibilidad de leer la cultura en general porque digamos más allá de su carácter perimido incluso ornamental o hasta banalizado de cualquier mito parca narciso etcétera funciona digamos funciona como signo funciona como signo que permite armar como una especie de convocar todo ese orden simbólico para rodear algo que sin embargo nunca se llega a decir un poder en particular que quizás sea el único que es bastante breve en donde pareciera que no tiene comillas pareciera haber como un recuerdo construido que se llama ella bueno tiene una epígrafe de un poeta norteamericano que se llama Teodoro Roetke y después dice tu voz es mi muralla mi sueño escrito y sellado por el sigilo de otras jóvenes parcas mi alegría de oírte reír sobre el final de la siesta pidiendo del lechero dos panes más de manteca fría más por memoria de estar sobre tu falda equilibrando una curiosidad que ahora purifica todo la luz en las paredes rojas el olor del limonero la póstuma pereza del grillo que propaga su monotonía en tu lugar y los besos puedo decir que no me olvidé fue difícil conciliar el recuerdo de los besos con las palabras que esos besos sellaron y esas fotos hechas sin sombra ni luz imágenes que conspiran sin desear cuando yo hacía arder mis autitos de galalí en un mechero de calentador donde hervías la leche donde la leche se derramaba como toda impaciencia y volvías a reír y a pedir entre tus risas mi rescate porque fue un implacable secuestrador tu deseo oh que te apiadaras de mis autitos carbonizados en el aire en el fuego en el agua donde nos reflejamos y en la tierra de mi corazón de embaucado que digamos este sería como el único momento del libro donde parece contarse una especie de pantallazo o recuerdo de este niñito y su madre pero que sin embargo es como una especie de autoengaño porque nunca se va a poder decidir digamos si eso es una experiencia hay que ver científicamente si a los 17 meses hay recuerdos y sobre eso hay muchas cuestiones experiencias personales y muy extrañas hay un epígrafe en la última sección del libro que habla de cómo con el avance de la edad bueno que es lo que pasa habitualmente reaparecen los recuerdos del comienzo así como se borran los recientes pero entonces se va avanzando hacia lo olvidado no es que se va perdiendo la memoria y entonces sería como la posibilidad de que finalmente aparezca la presencia originaria la presencia de ese instante ¿será que aparece el recuerdo o la sensación de los recuerdos? claro la sensación de algo que en principio se había la huella anémica claro porque justamente además eso es lo que dice también el psicoanés es el proceso de una curación que toda esa parte de la infancia que no se recuerda es el destino digamos de uno y ese es el problema digamos todo lo que está antes de los 3, 5, 6 años digamos todas esas operaciones traumas etc el aprendizaje mismo de la lengua y demás lo que no se recuerda nadie se acuerda como aprendió el lenguaje porque vive metido ahí sin embargo eso es digamos lo olvidado es lo relevante o lo determinante entonces finalmente más allá de la conciencia del recuerdo está esta eficacia de lo sucedido digamos que la poesía con sus misteriosos caminos puede soñar que lo relata igual claro que lo rescata que lo rescata bueno por ejemplo las memorias de Madariaga que ahora se van a editar las obras completas de Madariaga en la UNER creo por acá en Entre Ríos y tiene un libro de memorias que nadie consigue que salió en los 90 un único libro de prosas de Francisco Madariaga empieza contando su vida y lo que no que cuenta es un acontecimiento que lo despide todo como si lo recordara a los 14 días porque nació en Buenos Aires a los 14 días con un nivel de delirio más importante pero que además es un acontecimiento que está en muchas de su obra poética ese relato de cuando a los 14 días el tren llega a corriente el tren casi fluvial y todos los trenes que aparecen está construido digamos poéticamente como una experiencia lo que pasa es que Madariaga tiene menos dudas porque está va más para adelante digamos no reflexiona tanto sobre la imposibilidad de eso pero en ese libro que es en prosa que fue una memoria que aparte va contando la infancia va como por partes tomando su vida empieza el primer recuerdo a los 14 días y es un par de páginas donde describe lo que vio a los 14 días así que todo nada es imposible bueno no sé si tienen algún comentario que me quieran hacer si no les leo otro poema porque bueno sobre la la poesía de Arturo se pueden planternos con muchas muchas digresiones percusiones etcétera ¿no? tiene ese ese trasfondo digamos de bueno de una frecuentación de muchos elementos de la de la cultura y también esta especie de programa narrativo que bueno que en alguna medida sobre todo bueno que se afine de los 80 y principios de los 90 hace confluir un poco la poesía de Arturo con los los no tanto de los aspectos formales pero sistemáticos con la poesía de los jóvenes que empiezan a escribir en los años 90 que Arturo Carrera junto con Daniel Helder durante todos los 90 tuvieron un taller literario que daban juntos de los cuales fueron una gran cantidad de poetas que ahora se conoce como de la generación que empezó a publicar escribir en los años 90 y y de alguna manera había como un contrapunto ¿no? entre cierta cuestión como más objetivista constructiva de Helder y este elemento un poco más misterioso o inspirado que le ponía a Arturo Carrera pero pero después Arturo en el 2000 hace como una antología de todos los jóvenes a monstruos y y digamos en ese poema por ejemplo que les comentaba en el 94 la banda oscura de Alejandro están digamos así como están estos relatos de anécdotas o de escenas en el campo Pringles en esos lugares alrededores también está esta cuestión de la discoteca o la vida cotidiana urbana más inmediata que que de alguna manera acerca un poco más a la prosa la poesía de Arturo si uno lo compara con los libros barrocos digamos que eran como de mucha proliferación lingüística y a veces hermética también ¿no? para seguirlo así que sí hay un creo que en ese poema sobre la discoteca hay unos versos o sea hay uno de los chicos que están con él hablando de poesía en el ruido de la discoteca sin poder escucharse demasiado bien al grito y entonces uno le dice a Arturo vos Arturo dice siempre sos joven dice en cabalgas no en cabalgas los versos sino las generaciones que se están dentro del poema de Arturo eso dicho por un personaje claro es el personaje con el que habla que le está comentando en las conferencias esas que salen en nacen los otros dadas en el rojo es a la salida de esa conferencia y van a bailar a nariz así que sí ese poema es bastante curioso porque justamente estaba esta esta relación digamos bastante directa sí que provoca no hay seguidores de Arturo Carrera así como estilísticamente en la en la promoción esa pero sí esta esta posibilidad de construir el instante poético digamos en una en un orden cotidiano o con elementos digamos tomados de cualquier lado recortes por así decir de de muchos lugares quizá bueno hay como algo que sí distingue a Arturo que es como esta abundancia de bueno abundancia de ciertas figuras retóricas y de efectivaciones etcétera que no no entrarían en la raíz de esa poesía joven pero abundancia de referencias culturales o de mundo cultural o de la historia cultural que tiene esa fuerza los elementos mitológicos por ejemplo o sea este recurso de disfrazar a esas tías esos testimonios de Parcas le permite aludir a muchas cosas que van desde la joven Parca de Valería hasta la República de Platón y el problema de la de la ese problema místico sobre la vida y la muerte le aparece en las Parcas que le dan los destinos hay un en el libro 10 hay un personaje un momento bastante alucinógeno de la República de Platón que se llama Er el Armenio que cuenta lo que pasa en el otro mundo no sé cómo tiene ese recuerdo y justamente están las Parcas y asignan los destinos en una especie de repertorio que hay ahí y para las reencarnaciones digamos de cada uno y justamente ahí ahí está una cierta ambigüedad porque las Parcas hijas de densidad reparten los destinos pero los destinos no se eligen por la voluntad sino que dependen de lo que uno ya fue así que en ningún momento no un reparto como de Caracas es bastante porque justamente el mito platónico Platón y siguiendo una cierta parte de la religión griega plantea digamos esta idea como de recompensas y premios por la vida en Nutratumba ¿no? que estaban en otro lado y el cristianismo después inventa también su propia relación pero por lo tanto ahí en el reparto lo que uno había hecho era lo que a uno le tocaba como ya tenía asignado un puntaje pero bueno hay un fragmento de la religión de Platón como epígrafe en el libro de los platos de los parques en cada sección tiene sus sus epígrafes que son como un marco teórico podríamos decir de los poemas o sea están esas citas de estos antropólogos que hablan de las huellas de las piedras de Montehermoso está lo de Platón bueno y después le hiciste de 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 poeta después le hiciste de un mensajista italiana que habla sobre este retorno de la memoria de la infancia en la vejez hay un poema que se destaca que se llama Patsía senile que habla sobre un no sé si está en el crío sí la Patsía senile que se refiere a un a un personaje anciano que va perdiendo la memoria y que también es como una recuperación de las sensaciones ¿no? Ah Patsía una locura senile claro Patsía la locura senile porque debe ser una nona la abuela siciliana debe ser que vivió bastante tiempo porque vivió hasta que ya todo estaba en la facultad o sea que la abuela lo crió esta abuela analfabeta siciliana que en este y en otros libros también lo Arturo lo presenta como una indicadora como todo el tiempo estaba señalando las cosas porque no sabía leer y tenía que hacer las compras etcétera todo lo hacía con el dedo entonces como una señaladora del destino también y en algún momento las parcas aparecen también como como estas mujeres que señalan e indican una suerte ¿no? un destino bueno y un poco para cerrar si quieren después esta cita es un poco tarde quería leer un programa muy largo pero que es bastante plástico que también es una pequeña reconstrucción de una especie de recuerdo que se llama Casa del Triciclo y que dice así era la típica casa chorizo con habitaciones galería y patio muy cuidada muy cuidada muy alegre muy misteriosa allí vivían tía Anita y tía Águera con tío Alfredo y tío Mariano pero se reunían con todas las otras tías y tíos que eran muchos muy lindos y muy jóvenes también inmigrantes y se hacían muchas bromas y hablaban en dialecto como nosotras ahora que lo aprendimos y te lo enseñamos el padre de César Águera tu amigo solía contar que para saber dónde estaban los italianos y eso comprendía a tus tíos y tías de Sicilia había que hacer silencio cualquier noche de verano y además de los grillos y las chicharras se oía un famoso ruidito que hacían los tanos cuando comían caracoles no era la luz que sacuda el relanto sino el dedo de Zeus como dicen su primera indicación el rayo el índice de alguien que señaló espectáculos y cosas la lluvia y el árbol la voz y su leve mano parecida a la idea a un sueño detallado y el impulso que tía Anita le daba al principio que no era mío y que aún me lleva de noche por la galería o es la claridad del recuerdo invencible que ahora acepta el robado paseo veo las manos en el pequeño manubio su voz dice cosas murmura como un amante y en las baldosas de la galería veo pasar los dibujos imprecisos de donde brota luz un poco de luz de luciérnaga aplastada mucha menos luz que en cada puerta de cada habitación donde los pistones de la madera pulida empiezan a alinear para mí el olor de las hierbas y las flores del patio todavía húmedas y el rumor de las conversaciones y las palabras arrancadas como para detener la noche pero yo sonreía de ciego iba envuelto en la velocidad dignota oía el leve pie que tomó mi impulso intermitente tras una punta de su pañero negro que rozaba mi oreja soy ahora ese lentísimo movimiento y el paseo de un despertizo ralentado debo de reconocer esto que sueño despierto estas desemejanzas que al entrar en contacto comportan fatiga como quiso Teofrasto el teórico de las sensaciones toda sensación va acompañada del dolor incluso al escribir y leer estas palabras sin donde ni cuando solo el bla 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 de las tías y aún anhelando pero confusamente aquel sentido unánime de los sentidos teórico ser muy explicada que es la de Teofrasto Teofrasto es un discípulo de Aristóteles o sea viejo de hace mucho después se conserva ese libro que se han tratado de las sensaciones que es el título del otro libro que sigue a este sobre los varones y que es una especie de teoría fisiológica sobre cómo entran las sensaciones por los sentidos del cuerpo y cómo las procesa el alma bueno en un sistema muy griego que por ejemplo tiene una teoría corpuscular digamos que se sostiene bastante tiempo hasta que se descubra cómo funciona cómo es cosa que es que las imágenes digamos no es que uno percibe la cosa sino que la cosa tiene como un fantasma o un corpusculo que se desprende de la cosa y entra en uno digamos que los objetos o la las cosas emanan algo que afecta el ojo ¿no? como con otra idea sobre el funcionamiento de los colores y de la percepción que incluso también en otros autores no en Teofrastro pero por ejemplo en la naturaleza de la esposa de Lucrecio es la explicación del sueño en el sueño uno mismo se desprende y divaga digamos como fantasma no como simulacro hay como unos simulacros que son los que afectan la percepción por eso toda sensación va a acompañar de horror porque toda sensación es como una especie de incisión del mundo sobre el órgano pero bueno el libro este de Teofrastro existe existe esta traducción en español creo que en Tecno en esa historia pero ahí se ve bien esa escena digamos del intento de reconstrucción del recuerdo del triciclo que de su vez se pone en duda digamos con respecto a la a la consistencia digamos de ese donde, cuando de ese bla 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 de los testimonios que lo que lo acompañan y esta especie de nivel teorético podríamos decir donde aparece la cita de Teofrastro me llamó la atención la punta del pañuelo negro que lo rozaba bueno porque eran sicilianas que habían estado todo el tiempo con eso con esa vestimenta con esa vestimenta típica pero aparte porque estaba agachada sobre la espalda sí bueno y a veces esos detalles son como el rasgo claramente poético que uno permite encontrar por lo menos tener una sugestión digamos en la lectura que da ese en clima claro esa atmósfera bueno se me acabó un poco el tiempo bueno mañana que vengan pero no sé si tendrán voy a comentar y leer un poco poetas que no son tan conocidos porque son poétas jóvenes tres poetas mujeres de más o menos cuarenta años voy a hablar de un librito de cada una y leer algunas partes y un poco describir digamos con un cierto aire generacional que estas son poetas que todos empezaron a escribir y publicar en la década del noventa pero también hay como una discusión sobre esa generación del noventa por los rasgos como realistas incluso objetivistas políticos o de temas por ahí de cierto realismo social en algunos de esos poetas se referían sobre todo a los warones entonces como también una diferenciación incluso hay una crítica de la plata que tiene un libro que se llama el poema y su doble sobre la poesía de los noventa que tiene un capítulo que se llama muchachos futboleros y chicas pop para hablar sobre una especie de diferencia de género en el interior de la poesía de los noventa pero bueno esas son como escenas media banales pero los poemas me parecen buenos y por eso quería traer bueno gracias bueno gracias a vos ¿cómo?